Carlos Hernández es el director ejecutivo de la Fundación Fútbol para el Futuro. Bienvenido y vamos a contar sobre ese emprendimiento. Gracias Juan Carlos, sí. Es una empresa de desarrollo social que lleva ya cinco años trabajando el fútbol como una herramienta educativa en la ciudad de Medellín y afortunadamente hemos estado expandiendo nuestro programa educativo social a nivel nacional y nos encontramos ya en el departamento del César, en Sucre, en Córdoba y posteriormente en Caldas. Carlos, ¿por qué decidió justamente emprender en el tema social? A ver Juan Carlos, en la ciudad de Medellín nos encontramos con que teníamos 800 mil niños y niñas en las comunas escolarizados y de esos 800 mil nos encontramos con 18 mil niños, es cerca del 3 y el 5% que están desescolarizados. Entonces nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasa en la ciudad de Medellín con esos niños? Obviamente ellos van a estar sumidos en ciertas problemáticas sociales que encontramos en la ciudad, van a estar en la calle, el tema de drogas, de violencia y demás. Y ahí fue que a nosotros nos nació crear la organización para ofrecerles a estos niños unos programas usando el fútbol como una herramienta educativa. Entonces empezamos en las comunas a ofrecer el programa de fútbol y a complementarlo con unos valores sociales para que estos niños cambien y tengan como unas herramientas para que desarrollen su proyecto de vida. Carlos, hablemos sobre el modelo de negocios de la fundación. A ver, Juan Carlos, nosotros tenemos todo el negocio de responsabilidad social corporativa, actualmente contamos con alrededor de siete empresas de la ciudad de Medellín que nos apoyan en los programas sociales y pues lógicamente ellos se benefician de su modelo de sostenibilidad en la ciudad. Y además de ello nosotros tenemos unos programas educativos que ofrecemos a instituciones como el INDER, Indeportes Antioquia, la Universidad de Antioquia, en donde capacitamos los entrenadores y los deportistas de alto rendimiento, dándoles herramientas para la gestión del talento deportivo. Carlos, ustedes están en un programa que es BVA Momentum, que es de aprendizaje, formación y capacitación. ¿Por qué lo están haciendo y por qué es importante este tipo de espacios? A ver, Juan Carlos, nosotros programas como este, como el del Banco BBVA, el Momentum, recibimos un acompañamiento estratégico de personas que llevan muchísimos años trabajando dentro del banco y que tienen especialidades distintas en temas de comunicación, de finanzas corporativas, de la misma estrategia. Para nosotros es importante tener una visión amplia y global de diferentes personas que llevan trabajando en instituciones que son de marca mayor, llamámoslo así. Nosotros como organización pequeña nos vemos beneficiados de esto, de esta propia gente que nos acompaña, nos enseña, nos da una visión diferente, nos da un norte estratégico por dónde coger. Son temas muy importantes y que nos van a beneficiar a nosotros en un futuro para crecer la empresa. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Listo, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y cuando quieran pues vamos a campo para que nos visiten y vean cómo trabajamos con los niños en la ciudad de Medellín. Claro que sí, este Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.